Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alixeta Alejandra Boite Corona, estudiante de la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Lona, en la Licenciatura de Educación Preescolar, cuarto semestre. Esta escuela está ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja California. Este trabajo fue realizado en el curso Desarrollo a la Competencia Lectora, con la finalidad de promover la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan, compartiendo el lenguaje de manera placentera, afirmándolo como un vínculo de entendimiento, fantasía y civilidad. Hoy tengo el gusto de leerles el cuento El cumpleaños del elefantito, publicado por Vision en el 2019. Hoy llegaron muchos visitantes al zoológico y Fito el elefantito los saludaba sin parar, mientras veía cómo los niños sonreían y corrían de un lado al otro. Mira, ¿quién se esconde detrás de su mamá? Es la jirafa bebé, nace hace unos pocos días, comentaba un papá con su hija. Miren, los monitos no paran de jugar en ese pasamanos, se están divirtiendo mucho, gritaban los niños mientras los miraban y aplaudían con mucho asombro. Un poco más lejos, dos grandes leones bostezaban sobre una enorme roca, mientras dos cachorritos jugaban en el verde pasto. A los pingüinos les encantaba verlos, pero más les gustaba brincar y nadar en el agua. A Fito el elefantito le encantaba saludar a todos sus amigos, porque ya formaban parte de su familia, puesto que todos eran sus vecinos en el zoológico. Sus enormes y fuertes padres siempre lo cuidaban. Estaban muy orgullosos de él, porque era amable y respetuoso con todos. ¡Ah! Pero hoy era un día muy especial. Hoy era el cumpleaños del pequeño Fito. Así que cuando el sol comenzó a esconderse, el zoológico empezó a vaciarse y en cuanto los últimos visitantes se marcharon, Fito el elefantito comenzó a emocionarse. Había llegado la hora de celebrar. Pablito el monito sacó entonces una gran llave dorada, con la que cerró el zoológico y abrió todas las puertas de los hogares de los animales. Todos salieron con regalos, con globos, gorritos de colores listos para la fiesta. Y cuando el elefantito se volvió, vio emocionado como su mamá se acercaba con un enorme pastel, con seis velitas encendidas. Y cuando el elefantito se volvió, vio emocionado como su mamá se acercaba con un enorme pastel, con seis velitas encendidas. Fito estaba tan feliz que con un solo soplido apagó todas las velitas mientras pedía un deseo. A la vez que todos le cantaban, ¡Feliz cumpleaños a ti! El pequeño elefantito abría feliz los regalos, mientras su mamá repartía el pastel entre los invitados. Esta noche Fito y el elefantito se durmió más feliz que nunca, pensando en lo afortunado que era de tener tantos amigos, aunque muchos fueran tan diferentes a él. Y es que, aunque seamos diferentes, todos debemos de respetarnos y querernos para vivir. ¡Feliz y sin paz! ¡Qué color incolorado este cuento se ha acabado! Y recuerda, la lectura nos abre las puertas a mundos que te atrevas a imaginar. Trabajo a la lectura nos abre las puertas a los Odyss para reírse, ¡Suscríbete y activa la información! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.